Bueno, vamos a hacer unos pocicles o helados de banano. Acá licuamos banano con un litro de leche y le agregamos canela en polvo. Ahora picamos estos trocitos de banano para que salgan en el pocicle. Lleva una pizquita de sal para que no se congele mucho. Vamos a licuarlo y vamos a prepararnos para embolsarlo. Bueno, entonces así quedaron los pocicles o helados, le dicen en otro lugar, charamosca, topoillos, con licuado con leche. Algunos llevan unos trocitos de banano adentro, algunos no todos porque no nos dimos cuenta. Y hicimos los bananos más remaduros que teníamos ahí. Ya es que agarramos uno solo para hacerlo en trocitos y agregárselo cuando ya estaba licuado. Ahora lo vamos a meter a la refra. Gracias.